¿Qué pensabas? La gente quiere estar en tu subconsciente, Andrés. No, no, bastante consciente. Cuando uno piensa, bastante consciente. No es subconsciente. ¿Qué pensabas? En alguien. Ah. Ay, tú, ¿quieres jugar ese juego o qué perder? Alguien... No, no, lo voy a decir. Como pirulines. No le digas pirulines. Decirle a Rosario. ¿Hubiera agarrado la oferta de venir en micro? Yo creo que tiene movilidad. Ah. Pero me parece que voy a ir yo. ¿Está libre de canjes? Ah. ¿Cuándo? Es cuando tenga... ¿Vos lo podés? Sí, puedo. Ah, ¿en tus vacaciones? El 14... ¿Tanto montón? No, el 14 de febrero me tomo vacaciones. ¿Te lo vas a aguantar? Sí. Estás a tres horas. O sea, si hubieras a las 9 de la mañana, en vez de venir acá, hubieras ido a Rosario, ya estarías ahí... Sí, pero tenía que trabajar. Acá estoy, de hecho. Pero... Ey, ey, mírame. No lo vamos a llamar. Si vos querés ir... No, 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 escuchame bien. Si vos querés ir... Mañana, en vez de venir acá a las 9 de la mañana... No lo vamos a transmitir. Ir a Rosario... No, no, no. Escuchame bien. Me estás malinterpretando mal. De la peor manera. No, no, no. Si vos querés mañana... Viste que acá todas las noticias son... El jefe le pagó la vacación a 15 peleados, cualquier cosa. Yo no soy tu jefe, soy tu compañero. Más o menos. Si vos querés ir... Mañana, mañana, mañana... Ven a venir acá a hablar, boludeces, como hablamos, está buenísimo. Mañana es viernes. Mañana. Anda a Rosario. ¿En serio? Sí, sale a las 8, ponele. No hablas con nosotros en todo el día, no me importa, nos vemos ahí lunes. A 8, 9, 10. A las 11 estás en Rosario, pasás el día con el chabón, volvés para tu función. Por el lunes, obvio. Y nada. Y el lunes no te pregunto nada. No, 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 no. Solamente me decís si fuiste o si no fuiste. Si fuiste y mañana faltás, te prometo, no te pregunto nada. No hablo del tema. Esto es demasiado barato. O sea, para mí en algún otro ámbito de la vida lo voy a terminar pagando. No puede ser tan bueno. Tan bueno es tu oferta. Tomá, lo bebé. Estás cambiado. ¿Lo querés? Ser padre te ablandó un montón. ¿Lo querés? No, no puedo ir. Voy a esperar mis vacaciones. Así no corro. No tengo ganas de ir y volver rápido. ¿Cómo lo podés decir? No, no, no. O sea, cuando vayan mis vacaciones... Yo tengo función hoy, jueves, sex, entradas en alternativateatral.com. Ah, bueno. Después a domingo... Una propuesta del corazón me devuelve un chivo. Una propuesta con un chivo me devuelve eso. Una propuesta con el corazón. Mi idea de las vacaciones es, como no me puedo bajar de sex hasta fin de marzo, mis vacaciones en la radio van a ser de lunes a jueves a la tarde. Entonces, yo me voy a escapar a uno de esos días. Ya está avisado. Yo igual te agradezco. ¿No sabés qué feliz me hace que me ofrezcas esto, eh? Yo estoy diciendo que mañana, para no tener ansiedad. Mañana. No, pero vos estás más ansioso que yo. No, no, no. No te pregunto nada. La oferta más difícil no fue que falte mañana. La oferta más difícil fue... No te pregunto nada. No te pregunto nada. Solamente quiero... Si vas, la tomás. Es más, si hoy me decís, voy, yo no te pregunto nada, el lunes seguimos y finjo demencia. ¡No, no, no! Finjo demencia. Si oyentes preguntan, yo voy a decirte de qué estamos hablando. Cuidado grafitos y alguien dice la palabra a Rosario. No te voy a hablar del tema. Nunca te voy a hablar del tema. Hasta dentro de un año. ¿Por qué? Y porque me gusta, como me gusta, el 4 de febrero del 2023, yo te voy a decir, Eves, ¿qué pasó? Y te voy a preguntar todo. Un año. Es una oferta. ¿Te gusta? Ahora, si te vas en tus vacaciones, te vas a preguntar todo. No, en tus vacaciones te voy a preguntar todo. ¿Qué onda? ¿Qué le diste? ¿Qué no? ¿Qué onda? Todo. Y al aire, llamémoslo todo. Todo. Estoy conmovida por tu gesto. Conmovida. Pero no. Pero mañana voy a venir a trabajar. Porque el público... Yo me voy a poner contento si no venís. Si no venís y vas a Rosario, no sé, no te quedás en tu casa. Me voy a poner contento. Guau. No te hablo del tema. ¿La oferta es solo válida por mañana? En el territorio de Buenos Aires, de Parro de la Calle. Vale cuando quieras, pero es como, es una forma de vivir la vida. Es decir, che, flaco, me dijo, mañana lo voy a hacer. Tiene que ver con eso. Ahora, querés ir el lunes, andá. Vale para cualquier día, pero es para mañana. Es como diciendo, voy. Esta es la clase de amigos que tenés que tener, entendés el estímulo. Andá a buscar a esa persona. Yo estoy tocada por tu... ¿Vas a irte? Te voy a pensar. Fue de contento si vas. Te voy a pensar. Pensalo. Porque a vos te gustan las historias, amor. Me gusta. Si vas, además, ya estaba el pibe, había llamado, te vas en micro. Claro. Te vas en micro, chau. Llegás, andá, 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 escuchando música, te vas escribiendo cosas. La producción me mira como están ya sacando pasaje. Pero claro. Sí, claro. Tenés que ir. Tenés que ir, Ebe. Se toparen. Si alguno no entiende, contémoslo, ¿no? Ebe conoció a un flaco, Mar del Plata, y el otro día hablamos de flaco. El flaco viene en Rosario y dijimos, dale, micro, no, que sí que no. Bueno, al final nos salió al aire. Pero Ebe me jodía mucho con que era vos, querés, querés algo a cambio al aire. Y yo te lo digo de corazón. Hoy sentí, me bajó la data que vos tenés que ir. No vamos a hablar al aire, ni fuera del aire, te voy a preguntar nada. Y tenés que ir. Solamente quiero saber si faltás mañana. No te preocupes. Y te conseguimos los pasajes. Todo. Acá yo, si querés, yo me quedo, si querés, Andy, yo me quedo. La vida es una, siento que lo necesitás de hacer algo espontáneo. Es un grupo de amigos que te va. ¿Entendés? Claro. Vamos. Porta, mañana hago radio con Ari Her. Exacto. Yo estoy fascinada. Con esto. Déjame, déjame digerir toda esta data. Digerilo. Estás tirando. Pero solo quiero, me pone contento si mañana digo, hoy estoy con Ari Her y no voy a decir, Ebe no está, porque no voy a decir nada, esto es solo para que escucho esto. Muy fuerte, todo esto. Hola, estamos con Ari Her, y el lunes fingimos de mensaje. Nada. Hay mensajes, no sé qué, yo me voy a boludo, me poncharán y yo voy a mirar para abajo. Y en un año te voy a preguntar. ¿En un año? Me lo voy a agendar. Me lo voy a poner en el celular. Pim, 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 preguntarle. Es excelente. Un año es un montón de tiempo. Me voy a olvidar del tema, como diciéndote, pero un año quiero saber cómo te fue. Pero... ¿Te gusta? Todo verdad. Todo verdad, eh. Todo verdad. Ari Her, no me conoce tanto y sabe que es todo verdad. Sí. Me acaba de agarrar un calor que no... Chuka, vos sabés qué, contale porque quizás vos que nos conocemos más. Es todo verdad. Totalmente verdad. Todo verdad. No hablo... Mañana lo único que quiero es... Sí. Acá estamos con Arijerno. La sentimos. Bim, 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 la nota, lo que haya. Chau. La sentimos real. Bueno, si el lunes te ves. La sentes real, claro que sí. No podés esperar hasta tus vacaciones. La vida es hoy. No, exacto. La vida es hoy. Andá y fíjate qué onda. Después volverás o él vendrá. No sé porque no lo voy a saber, pero... Lo voy a... Analizalo. Lo voy a ver qué siento. Muchas gracias, igual. Avisá a la producción, además. Mirá lo que te digo. Eso. No quiero que me lo digan hoy. ¿Quién está en línea? Ok. ¿Alguien está en línea? Alguien. Bueno, lo único que quiero saber... Escuchá, lo único que quiero saber... No tengo idea quién está en línea, ¿eh? Que no sé quién, 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 quién. Me miran de producción y me dicen... Me quedo tranquila. Ah, ok, ok. Escuchame. Lo único que quiero... Me gusta que la producción no me lo diga hoy. Si mañana llego, si no está Ebe, perfecto. No quiero que me llame de noche, Ebe, no viene. No quiero hablar de tema. Hola, ¿quién habla? Néstor. ¿Néstor? Néstor González. Hola, amigo. ¿Cómo andás, Néstor? Un gusto, un placer. Gracias, igualmente. Bien. ¿Por qué llamaba, Néstor? Bueno, yo trabajo en una remisería y aparte tengo un emprendimiento personal de viaje de larga distancia. Te amo, Néstor. Ay, Dios. Te amo. Escuchá, pará, porque yo no quiero hacer cinco. Porque pará. Así es lo que no quería hacer. Pero bueno, el único llamado que hago es este, ¿ok? No quiero hablar con nadie más. ¿Qué decís, Néstor? Y yo no tengo problema. ¿La llevas a Rosario? No, pará. Cuando quieras. Pará, y la traes porque ya tiene que volver en el día. Te das unas vueltas, vas a poner toda bandera, te invitamos nosotros a almorzar por ahí y después la traes de vuelta. Sí, obvio, no tengo problema. Bien. Salen de ocho de la mañana. Te llamamos, Néstor. Un abrazo. Chau, chau. ¿No? Dale, dale. Genio, ¿eh? Chau, chau. Te puedo mandar a la red de mi entrevista. Mándame, mandame todo. Dale. Nes Viajes, con doble S. Nes Viajes. Con doble S. Arroba Nes Viajes es. Exacto. Dale. Puedes viajar en larga distancia a todos. Buenísimo. De confianza, es oyente. Arroba Nes Viajes. Un abrazo. Escuchame. No quiero que sigamos llamando. No, 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 no. Porque es el circo que le quise evitar. Exacto. A que vea que es real. Pero esto fue la producción. Vos lo viste, no pucho. Pero para que te sienta. Mirá, es un grupo de amigos. Grupo de amigos. Armándote, tranquilo, te está bancando acá. Voy a cambiar de tema. Dale. Terminó. Lo que sí, está Nes Viajes, se da una vuelta, va, va, va. Depende de vos, ¿ok? Yo, si lo haces, solo quiero saber mañana que me digan, che, estar y jergo, nada más. No voy. ¿Listo? No se habla más del tema. Después lo decidís y lo hablás con ellos. Ok. Amigos y amigas, estar y jergo con nosotros. Claro que sí. Exactamente. Pero antes, un poco de música, ¿querés? Para separar, dale, Zuka. Nes Viajes. Para lo que sea. Néstor. La guitarra empezó muy bien. Cantante de los cafres. Nes. Esto es Los Cafres, ¿no? Exacto, en vivo. Si el amor se cae. ¿Será un mensaje?